Delincuentes asesinaron a dos policías durante asalto a un empresario en la Victoria, Lima, Perú. Los agentes de la Policía Nacional fueron asesinados por delincuentes durante asalto a un empresario ocurrido ayer en la tarde en la primera cuadra del Girón Fernín Tanguis en la zona de Santa Catalina en la Victoria, en Lima. Los policías brindaban seguridad a un empresario que se dirigía a una agencia financiera para depositar la suma de 10.000 nuevos soles. En el trayecto fueron interceptados por los delincuentes que iban a bordo de dos vehículos. Los malvivientes encañonaron a los agentes y al empresario a quienes exigieron entregarle el dinero. En ese momento, uno de los policías opuso resistencia y abrió fuego, desatándose una balacera. Lamentablemente, los 12 efectivos policiales murieron al enfrentamiento. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Morales Gallardo, su oficial en retiro, y Luis Miguel Vergara, su vice de tercera en actividad. Horas después, los agentes de la Policía Nacional lograron captura de un sospechoso que resultó herido en la balacera. El intervenido identificado como Alberto Barreto confesó ser uno de los autores del asalto. Uno de los vecinos, quienes se mostraron consternados por lo ocurrido, ellos exigieron a las autoridades reforzar la seguridad, ya que no es la primera vez que se registran asaltos. Pedimos a la policía más resguardo, patrullaje, asaltos en moto y en esta ocasión, con la pérdida de la vida de dos personas en el último mes. Se han producido más de ocho asaltos, comentó el residente de Santa Catalina de la Victoria. Cabe mencionar que según el Observatorio Ciudadano Lima, como vamos, el 79,6% de la población de Lima y Callao se siente insatisfecha con la inseguridad ciudadana. Si les gustó esta información, denle me gusta a este video, compartan y suscríbanse a mi canal para que vean muchos más videos. Seguimos recorriendo diferentes puntos de Lima y también de la provincia constitucional del Callao para llevarles la información en vivo. Gracias. 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 Gracias.